Saludos a todos detrás de la cámara. Estoy preparando esta corta charla a las 7 y 20 de la noche, hora del Atlántico del día 19 de noviembre, donde hablaremos de qué ha transcurrido después del anuncio que Ucrania atacó un depósito de armamento y municiones en la provincia de Bryansk como a 130 kilómetros de la frontera con Rusia, donde recordemos que estos misiles tienen un alcance de hasta 300 kilómetros. Según un video posteado por el medio de noticias The Sun, que tiende a ser en muchas ocasiones un medio amarillista, en su video sobre el ataque de Ucrania a Bryansk menciona lo siguiente. Número uno, que el señor Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que este ataque puede propulsar una respuesta nuclear de Rusia. Y número dos, que el señor Dmitry Medvedev, ex presidente de Rusia, ex primer ministro de Rusia y el actual director de seguridad nacional de Rusia, dijo que este ataque lo realizó la OTAN y que puede escalar a una tercera guerra mundial. El presidente de Turquía, país que es miembro de la OTAN, dijo que Rusia tiene el derecho a defenderse y a modificar su doctrina nuclear. El presidente Zelensky de Ucrania, según varios medios, indicó o insinuó que tiene permiso para utilizar los misiles de los Estados Unidos y que utilizará todos para atacar a Rusia. También indicó en una teleconferencia con el Parlamento Europeo que Corea del Norte se prepara para enviar 100.000 soldados a batallar en Ucrania, donde al finalizar su discurso, el Parlamento completo lo aplaudió. El representante republicano del estado de Kentucky, con el apellido Massey, solicitó juicio político para destituir al presidente Biden, basado en que el presidente no tiene la autoridad para declararle la guerra a otro país. Parece que este representante se olvidó de que los republicanos inyectaron un veneno en el puesto presidencial de la nación. cuando los jueces republicanos en el Tribunal Supremo determinaron que todo presidente, cuando es un acto oficial de Casablanca, tiene inmunidad presidencial. Y esa inmunidad presidencial la disfruta el presidente Biden. El señor Sergey Lavrov, en la reunión del G-20 que se está llevando en Brasil, dijo que para poder lanzar estos misiles hacia el interior de Rusia, personal de los Estados Unidos tuvieron que estar presentes y operando estos misiles, responsabilizando directamente a los Estados Unidos. Y añadió que Rusia tomará este incidente como una nueva fase de la guerra del occidente contra Rusia y Rusia tomará acción contra ellos. El señor Bolodín, presidente del parlamento ruso llamado el Dumas, dijo que este ataque laceraba por completo las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. El señor Borrell, jefe de relaciones exteriores de la Unión Europea, afirmó que Ucrania tenía permiso para utilizar estos misiles contra Rusia. Obviamente Rusia ha prometido vengar este ataque y eso no necesariamente significa que Rusia opte como primera y única opción utilizar un armamento nuclear contra Ucrania. Relacionado a este tema, se publica un artículo por prensa asociada que indica que la ministra de asuntos exteriores de Alemania durante el día de hoy martes dijo que su país no se dejará intimidar por la nueva política de disuasión nuclear de Rusia en una reunión con los ministros de asuntos exteriores de Polonia, Alemania, Francia e Italia. Dijo que no va a permitir que Putin juegue con nuestro miedo. Hay muchos otros comunicados que han hecho jefes de estado y altos oficiales de varios países, pero por ahora vamos al siguiente tema. Miremos las finanzas. Alegadamente seis misiles Atacams fueron lanzados contra este arsenal de municiones y de armamentos, donde Rusia alega que derribó cinco misiles y que el otro fue impactado, pero que sus escombros cayeron al suelo, creando un gran incendio, donde alegadamente, según los rusos, los daños fueron mínimos. Estos misiles Atacams tienen un costo que varía desde 820 mil dólares hasta un millón 500 mil dólares por cada uno. Si usamos el costo promedio de un millón 160 mil y tomamos como cierto lo que dicen estos rusos, de que los daños fueron mínimos, el costo al bolsillo del contribuyente norteamericano fue casi de siete millones de dólares, donde, en mi opinión personal, todo este gasto para no lograr nada. Hay otros comentarios del mundo de la chismología, donde se dice que los ucranianos hicieron un ataque combinado utilizando otros armamentos como sus propios drones. La enorme preocupación que deben tener ahora mismo muchos civiles estadounidenses y europeos civiles es la posibilidad de que esto escale a una tercera guerra mundial y, en el peor de los casos, a una guerra termonuclear. Yo les he indicado a ustedes, en varias ocasiones, o debo decir, en muchas ocasiones, que Rusia puede utilizar un armamento nuclear táctico en Ucrania en cualquier momento, y ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Francia utilizarían su armamento nuclear para vengar a Ucrania, porque dicho armamento nuclear es para la defensa interna de esos países y para la defensa de la OTAN. Así que creo que pueden estar tranquilos. Además, debido al momento histórico donde estamos viviendo, donde el 20 de enero del año 2025, en Estados Unidos juramentará un presidente que la probabilidad de que se retire de Ucrania es de un 99.99 por ciento. El señor Putin no va a solucionar este problema en estos momentos declarándole la guerra a los Estados Unidos y a la OTAN, donde se desataría una tercera guerra mundial, que terminaría en una guerra termonuclear. Ustedes que me escuchan, el señor Putin es una de las personas más astutas, o tal vez, el dirigente más astuto del planeta Tierra, seguido posiblemente por el presidente de China. Así que entiendo y conociendo que sus baterías de defensa aérea S-400 defendieron de forma efectiva el territorio ruso, el señor Putin va a esperar a la nueva administración del señor Donald Trump. Una de las cualidades que ha mostrado el señor Vladimir Putin es que tiene una paciencia de elefante y no un temperamento de chihuahua. Así que, aunque usted y yo estemos preocupados, debemos mantenernos atentos, pero no estar pensando en que llegó el apocalipsis o el armagedón por el escenario y la situación en Ucrania. Pero tenemos que estar conscientes de que las operaciones psicológicas por parte de Rusia para atemorizar a toda la población del occidente continuará de forma constante. Para terminar la charla de hoy, donde no hemos tocado ningún tema sobre los otros problemas del mundo, les voy a traducir lo que publicó durante el día de hoy el periódico ruso RT, donde recordemos que este es un periódico que se enfoca a los lectores que viven fuera de Rusia y no a los lectores del pueblo ruso. Para los rusos existen los medios de noticias como TAS y Pravda. Así que para el mundo exterior, o sea, para nosotros, el periódico RT publicó durante el día de hoy siete puntos importantes de la nueva doctrina establecida por el presidente Vladimir Putin que contempla los escenarios donde Rusia estaría autorizando el despliegue y el uso de su arsenal nuclear. Comencemos. Número uno. La política estatal en materia de disuasión nuclear es de naturaleza defensiva. Tiene como objetivo mantener el potencial de las fuerzas nucleares en un nivel suficiente para la disuasión nuclear y garantizar la protección de la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado, así como la disuasión de un adversario potencial de agredir a la Federación de Rusia y o sus aliados. En caso de conflicto militar, esta política prevé la prevención de una escalada de acciones militares y su terminación en condiciones que sean aceptables para la Federación de Rusia y o sus aliados. Número dos. La Federación de Rusia considera las armas nucleares como un medio de disuasión, siendo su uso una medida extrema y obligada y realiza todos los esfuerzos necesarios para reducir la amenaza nuclear y evitar el agravamiento de las relaciones interestatales. Número tres. La Federación Rusa garantiza la disuasión nuclear frente a un adversario potencial, es decir, frente a cualquier Estado o coalición militar, bloque o alianza que considere a la Federación Rusa como un adversario potencial y posea armas nucleares y o otras armas de destrucción masiva o fuerzas convencionales con la capacidad de combate significativa. También se garantiza la disuasión nuclear frente a cualquier Estado que proporcione territorio, espacio aéreo y o espacio marítimo bajo su control, así como recursos para preparar y llevar a cabo una agresión contra la Federación Rusa. O sea, los últimos párrafos del punto número tres. Lo que indica es que si una nación permite que la nación que ataca a Rusia utilice sus aeropuertos, sus bases militares para conducir ataques contra Rusia, entonces ese país se arriesga a ser blanco de las armas nucleares de Rusia. Número cuatro. La agresión de un Estado de una coalición militar, bloque o alianza contra la Federación Rusa y o sus aliados se considerará una agresión de la coalición, bloque y alianza en su conjunto. O sea, que si Estados Unidos ataca a Rusia ataca a Rusia, como es parte de la OTAN, Rusia interpreta que la OTAN atacó a Rusia. Número cinco. La agresión de un Estado no nuclear contra la Federación Rusa y o sus aliados con la participación o el apoyo de un Estado nuclear se considerará un ataque conjunto. Número seis. La Federación de Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares en respuesta al uso de armamento nuclear y o de otras armas de destrucción masiva contra sí misma y o sus aliados, así como el caso de agresión contra la Federación de Rusia y o la República de Belarus como integrantes del Estado de la Unión mediante armas convencionales. Si dicha agresión constituye amenaza crítica para su soberanía y o su integridad territorial. El punto número seis. Es el que compromete a Rusia a defender la República de Belarus en caso de que la República de Belarus sea atacada por otro país. Y por último, el número siete. La decisión de utilizar armas nucleares la toma el presidente de la Federación de Rusia. O sea, que Lukashenko, presidente de la República de Belarus, no puede utilizar el armamento ruso sin la autorización de Putin. Terminado con los siete puntos, quiero indicarles que en un reportaje que una vez leí, este reportaje dice que la doctrina nuclear de Rusia le permite al operador o a la persona que es el último en la línea que aprieta el gatillo nuclear para lanzar una bomba atómica, tiene la libertad de no hacerlo. Pero como naturalmente estamos en el año 2024, tal vez todos los sistemas de armamento nuclear rusos, incluyendo los lanzadores móviles, están de alguna manera automatizados. El punto número cinco me llama mucho la atención porque hace cómplice a cualquier país que ayude a Ucrania en la defensa del país de Ucrania. O sea, que todo país que le dé armamento a Ucrania o asesoramiento. Rusia lo va a considerar como participante activo de la guerra contra ellos o, en este caso, de la resistencia contra Rusia, porque en Ucrania Rusia es el agresor. Esto se atreve a decirlo. Uno de los países que más armamento vende por todo el planeta, que ha inundado a Sudamérica y al continente africano y a muchos otros países musulmanes y de Asia de armamento hecho en Rusia. Yo no recuerdo que haya escuchado a través de las siete décadas que he vivido que Estados Unidos haya considerado como cómplice y combatiente activo y, por ende, blanco a ser atacado. Recordemos que Rusia le dio armas al Vietcong en Vietnam, a los soldados de Corea del Norte en la guerra de Corea, a los soldados de Cuba y en todas las guerras que han peleado ejércitos combatientes y terroristas con armas hechas en Rusia. Y jamás he visto que los Estados Unidos califiquen a Rusia como cómplice y como enemigo a ser atacado. O sea, que cuando Rusia redacta el punto número 5, lo tiene que hacer mirándose a un espejo, porque Rusia es uno de los mayores vendedores de armamento del planeta. Para terminar esta charla, solo les voy a repetir que se mantengan informados, atentos y siempre preparados para una tormenta, inundación, terremoto, tsunami, tornado, erupción volcánica. Porque entiendo que la probabilidad de experimentar un fenómeno climático cataclísmico es mucho mayor que experimentar una tercera guerra mundial, particularmente una última guerra termonuclear. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los SuperSanks. Si no estás suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.